Ya estoy de nuevo aquí para enseñaros otra manualidad de estas que tanto me gusta enseñaros. Teníamos aquí este espolonce, no me acuerdo cómo se llama, para que me haya un puntecito de día. Yo le digo cualquier cosa, así que este cachivache, para podértelo colgar del pantalón o podértelo colgar del bolso. Y le queremos hacer un adorno para que no esté tan soso y tengamos aquí nuestra llave, podamos colgar aquí nuestra llave. Así que comenzamos. Hemos cogido un elástico, un elástico y lo hemos enhebrado en una aguja de estas de coser lana, que le llamamos aquí en España. Son estas agujas que son más gruesas y tienen un agujero más grande para que pueda cabre el elástico. En otros países no sé cómo se le llamará, aquí le llamamos agujas de coser lana. Bueno, pues vamos a coger y vamos a volcar un poquito esto y así liamos un poquito más el cotarro. Eso es, y lo enredamos un poquito más. Y vamos a enhebrarlo en este, y vamos a ir haciendo, para hacer como una especie de, una... Uy, mira, me parece que se había quedado por aquí, pero me ha aparecido solo. Una especie de pompón, pero, o una especie de bola, pero será con cuentas de esta. Así que las vamos a ir poniendo de 3 en 3 y 1B. Vamos a hacer este para que ustedes lo veáis y para no marearos, pues lo seguiré haciendo yo y os lo presentaré hecho. Vamos enhebrando las bolas en la mezcla de colores que ustedes lo deseéis. Eso va siempre, como ya sabéis, a vuestro gusto. Yo las he puesto de 3 en 3, vosotros las podéis poner de 4 en 4. Yo las he puesto de 3 en 3 porque creo que se ajustan mejor y se doblan mejor. Así que no veis. Y aquí vamos haciendo un nudo sobre ellas mismas, para que se vaya formando la pelotita que queremos hacer. ¿Veis? Venga, pues vamos a seguir. Hemos hecho las dos especies de bolitas, porque realmente quedan como dos figuras geométricas. Anárquicas y extrañas, pero muy originales, me gustan mucho. Entonces, las vamos a amarrar una a la otra. Esto, como siempre, son ideas que yo doy. Después ustedes las pueden adaptar a vuestro gusto y necesidad. Estas son ideas, simplemente ideas que yo os transmito para que hagáis cosas divertidas y hagáis cosas y le deis uso a cosas que tengáis en casa. Aquí hemos cogido, ¿ves? Ya nos han quedado aquí, unidas, como dos bolitas. Y ahora vamos a coger de estas mismas cosas que traen estos kits de perlitas y eso, pues traen este pequeño ajuste aquí. Y nosotros lo vamos a poner aquí para que la anilla esta no se ande moviendo para arriba y para abajo, porque como podéis ver, se andaba moviendo de arriba para abajo, ¿no? Pues nosotros la vamos a poner aquí y le vamos a dar un puntito de silicona para que no se nos caiga. O mejor, mejor que darle un punto de silicona, vamos a enganchar nuestra bolita aquí. Como está doble, pues lo abrimos y vamos a engancharlo. Esto se me ha ocurrido ahora mismo sobre la marcha. Así va. Y las vamos a enganchar aquí con unos nuditos para que nos queden seguras. Bueno, pues aquí le hemos hecho varios nudos y ahora ya cortamos el sobrante para que no se vea feo. ¿Veis? Lo cortamos aquí para que no se vea feo. Como es elástico, se retraerá y se volverá a su sitio. Entonces, ahora nos queda aquí la argolla que ahora mismo se levanta porque no tiene peso. Cuando se le ponga el peso de las llaves, evidentemente bajará y quedará de otra manera. Así que, aquí tenéis estas ideas para hacer un llavero chulo, bonito, original y además fácil de encontrar dentro del bolso porque son gorditos y son fáciles de encontrar dentro del bolso. Una idea más para reciclar algo que tengamos en casa. Y, como siempre, si os gustan estas ideas, pues dadle like, compartidla y, sobre todo, querednos mucho porque nosotros os amamos a vosotros profundamente. Hasta otro día.